www.feyyaz.com 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 Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana y lustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rima contra la corriente Y con el hilo...